FIGLORAS, VAS A VER BARCOS ¿De qué modo representa Náutica Aire Libre a Astigir Bunker? Náutica Aire Libre es representante exclusivo en toda la provincia de Misiones y Corrientes para Astigir Bunker de toda su línea La línea completa de Astigir Bunker va desde una 440, una 5100 una embarcación Tracker 550 o una de 6,30 metros que ya es para pesca comercial Estamos presentando la Bunker 5100 Sport versión 2020 ¿En qué ha cambiado? En este caso la Bunker 5100 Sport ha mejorado matrices, ha mejorado algunas líneas siempre cuidando con el fondo que es para las potencias para las cuales se utiliza es un fondo muy bueno y modificó algunas cosas en la cubierta como ser los laterales que tienen más fibra, un poco menos de tapicería en los laterales con lo cual hace que sea una embarcación un poco más cómoda para el pescador ¿Cuál es el peso de esta que estamos probando con 40 caballos? Hablando en función de lo fácil que es de portar de un trailer Dependiendo la cantidad de accesorios que uno le vaya a agregar y al combustible que tenga en ese momento va a rondar entre los 550 y 600 kilos totales la embarcación con motor incluido ¿Qué accesorios se le puede agregar que lo permite el modelo? El modelo permite agregar relojería que de serie no la trae podemos agregar bombas de achique, llaves de corte que son muy útiles a la hora de entrar al agua y a la hora de desabotar el agua en el caso de las bombas de achique normalmente para la familia se utiliza mucho la capota tipo mini top que cubre muy buen espacio pero a su vez permite al pescador también poder cañear porque es una capota alta por otra parte tenemos el cubre lancha, más tapicería podemos agregar la alfombra y podemos agregarle ya instrumentos como el GPS y el ecosonda ¿A qué público en general va dirigida la búnker? El público específico de una búnker 5100 es aquella persona que va a entrar en la náutica porque es una embarcación de un tamaño ideal para quien empieza es muy fácil de trailearla, es muy fácil de bajarla en cualquier bajada ya sea de concreto o de tierra o de arena es una embarcación liviana y es una embarcación que normalmente la compra aquella pareja joven, aquella familia de 4 personas un padre, madre y dos hijos es una lancha ideal para navegar entre 4 personas comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo ¿Cuál es el rango de potencia el que está permitido por prefectura y el que vos recomendarías? El permitido por prefectura va desde los 40 HP hasta los 90 HP Sin embargo, Nautica Airelibre te recomienda de 40 a 60 HP considerando que un motor más grande que 60 HP ya va a ser una potencia ociosa, digamos, la que va a tener el casco porque no lo necesita Tenemos solo 40 caballos de potencia te muestro cómo sale a planeo Estamos a 4000 vueltas potencia de crucero el GPS dice 31 km por hora navega suave, va solita es una embarcación muy muy fácil de manejar la ponemos a fondo ahora necesitamos a fondo 45 km por hora vamos a girar para un lado y para el otro ¿Qué tiene el fondo de la Bunker que permite una navegación realmente más que saludable con solo 40 CV? El fondo de la Bunker 5100 realmente tiene 4,90 m empezando por ahí y que tiene una planchada que aumenta en el casco total a 5,10 m Sin embargo, una embarcación de 4,90 m es una embarcación ideal para navegar con 40 HP y es lo suficientemente larga como para poder atravesar lomos de olas sin ser tan corta como por ejemplo una 4,40 que va a ir saltando un poco más esta embarcación al tener una quilla en B vamos a poder tener mucha maniobrabilidad en la embarcación por lo tanto, para una persona que va a iniciarse en la náutica recomendamos ampliamente esta embarcación por su fácil manejo ¿Cómo comercializas este producto? Este producto lo comercializamos de varias formas tenemos las formas tradicionales que es una entrega más financiación tanto en cheques o cuotas en pesos o cuotas en dólares o toma de usados obviamente también que podemos cambiar el equipo a una persona que quiera renovar su lancha pero por el otro lado tenemos el plan 100% financiado que se llama Lanchaplan en el cual se pagan 50 cuotas sin interés para obtener una Bunker 5100 con un motor Mercury 40 HP de dos tiempos con mezclador automático de aceite también incluye trailer, un trailer reglamentario full totalmente nuevo con luces para golpe, cubiertas, completito Gracias Daniel por dejarnos probar esta Bunker 5100 nueva versión aquí en Posadas Muchas gracias a vos, gracias Enseguida los comentarios finales, no se basen Luego de probar la Bunker 5100 Sport en Posadas, Misiones paso al habitual comentario final el que comienzo como siempre con las características generales de la lancha Tiene una eslora de 5 metros 10, manga de 1 metro 91, puntal de 92 centímetros el calado sin motores de 25 centímetros el peso de la embarcación 390 kilos el rango de potencia de 40 a 90 caballos y está habilitada para transportar 6 personas Esta versión 2020 de la Bunker 5100 se presenta con algunas modificaciones estéticas en su cubierta y está desarrollada sobre el mismo eficiente fondo que ya poseía la versión anterior y que oportunamente te mostrábamos en esloras Este fondo tiene la virtud de poder navegar bien con bajas potencias Ustedes ahí la ven con 40 caballos y 2 personas a bordo El motor instalado en esta unidad es un Mercury 2 tiempos de 700 centímetros cúbicos con 3 cilindros y hélice de 17 pulgadas Viene con arranque eléctrico y mezclador automático de aceite Los registros tomados durante la prueba de navegación dicen lo siguiente A 3.500 vueltas potencia de crucero encontramos una velocidad promediada de 36 kilómetros por hora El régimen máximo en este caso fue de 5.500 vueltas y la velocidad final 57 kilómetros por hora Una idea de consumo a 3.500 vueltas estaría en el orden de los 8 litros hora Concluyo diciéndote que la Bunker 5100 Sport con 40 HP es una embarcación con muy buena relación precio-producto Pensá que por el costo de una lancha usada tenés unas cero horas y que además andan muy bien ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo